Buenas noches queridos amigos y amigas, celebramos esta Santa Misa por las intenciones de cada uno de ustedes, sus familias, sus enfermos y necesidades. Oramos de manera especial hoy por el cumpleaños de vida de Sandra Zapata, oramos por ella aquí presente, por su esposo Marcos, por Brian, por Lady, por William, por Marta Ospina y por todos los que se encomiendan a nuestra oración, cantamos. La alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies los sombrales Jerusalén, Jerusalén está fundada como ciudad bien comparta. Allá suben las tribus, las tribus del Señor, ya venía cuando me dijeron nos unimos también en oración por las almas de estos dos chiquillos jóvenes deportistas de Calama. Oramos por ellos su descanso eterno y sus familias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con cada uno de ustedes y con tu espíritu. En el silencio cada uno de nosotros le pedimos perdón a Dios por cada uno de nuestros pecados, por nuestras faltas de amor y de caridad. Digamos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Cantamos el perdón. Señor, ten piedad de nosotros, de nosotros ten piedad, Señor ten piedad, de nosotros ten piedad. Cristo ten piedad, de nosotros ten piedad, Cristo ten piedad, de nosotros ten piedad. Señor ten piedad, de nosotros ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad, de nosotros ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Tomamos la Santa Misa Bautiva, pidiendo la intercesión de San José, pidiendo siempre por el don de la salud de todos los enfermos. Dios Todopoderoso, que pusiste bajo la fiel custodia de San José, los comienzos de la salvación humana, le pedimos que por su intercesión la iglesia pueda llevarla a su plenitud, y bendice la vida de Sandra de Olima hoy en el día de su cumpleaños. Derrama sobre ella sus dones abundantes en toda su familia, en Marcos y toda su familia, dándole siempre la perseverancia final. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomamos asiento para escuchar hoy la Palabra de Dios. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Cristianos de Roma Hermanos, yo considero que los sufrimientos del tiempo presente no pueden compararse con la gloria futura que se revelará en nosotros. En efecto, toda la creación espera ansiosamente esta revelación de los hijos de Dios. Ella quedó sujeta a la vanidad, no voluntariamente, sino por causa de quien la sometió, pero conservando una esperanza. Porque también la creación será liberada de la esclavitud, de la corrupción, para participar de la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que la creación entera, hasta el presente, jime y sufre dolores de parto. Y no solo ella, también nosotros, que poseemos las primicias del Espíritu. Gemimos interiormente, anhelando la plena realización de nuestra afiliación adoptiva, la redención de nuestro cuerpo. Ahora bien, cuando se ve lo que se espera, ya no se espera más. ¿Acaso se puede esperar lo que no se ve? En cambio, si esperamos lo que no vemos, lo esperamos con constancia. Palabra de Dios. ¡Gracias! Alabamos, Señor. Arzano van a responder, Grandes cosas hizo el Señor por nosotros. Grandes cosas hizo el Señor por nosotros. Cuando el Señor cambió la suerte de Sion, nos parecía que soñábamos. Nuestra boca se llenó de risas, y nuestros labios de canciones, grandes cosas hizo el Señor por nosotros, hasta los mismos paganos decían, el Señor hizo por ellos grandes cosas, grandes cosas hizo el Señor por nosotros y estamos rebosantes de alegría, grandes cosas hizo el Señor por nosotros, cambia Señor nuestra suerte como el torrente del Eger, los que sembraban entre lágrimas cosecharán entre canciones, grandes cosas hizo el Señor por nosotros, el sembrador va llorando, esparce la semilla, pero vuelve cantando cuando trae las gavidas, grandes cosas hizo el Señor por nosotros, les invito a prepararnos y a ponernos de pie para la proclamación del Santo Evangelio cantando. Aleluya, 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 Aleluya. Que el Señor esté con cada uno de ustedes, y con tu Espíritu, proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo, ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué podré compararlo? Se parece a un grano de mostaza que un hombre sembró en su huerta, creció, se convirtió en un arbusto y los pájaros del cielo se cobijaron en sus ramas. Dijo también, ¿con qué podré comparar el reino de Dios? Se parece a un poco de levadura que una mujer mezcló con gran cantidad de harina, hasta que fermentó toda la masa. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Tomen asiento un momento. Bien, queridos hermanos y hermanas en el Señor, hoy sin duda la palabra de Dios, especialmente en este hermoso salmo, nos recuerda cuán grande es el Señor. Grande es su amor, su misericordia para cada uno con nosotros, y que de alguna manera Él se ha dado todo para todos nosotros. Y vemos que hoy Jesús, de alguna manera, nos invita a cada uno de nosotros a nunca menospreciar a nadie. Es decir, miramos, Jesús toma estos dos signos, de la semilla, la levadura, que para muchos será poca cosa, pero es lo que el Señor nos recuerda hoy. A Dios a veces lo vemos en lo cotidiano de nuestra vida, en lo que para nosotros es tan simple y cotidiano, allí se hace presente Dios, y eso de alguna manera porque a veces nosotros hemos ido perdiendo esa bendición de contemplar las maravillas de Dios. Hoy vemos que el ser humano a veces busca llenarse de tantas cosas, pero a la final todo le es vacío, todo le es efímero. Y por eso qué importante que nosotros, desde aquella semilla y levadura que tengamos, pues de alguna manera, desde esa base, la colocamos a producir. A veces a nosotros nos cuesta aceptar la realidad, y vemos cómo a veces el ser humano se queda soñando en las nubes, diciendo, es que si me gano la lotería, es que si fuera de tal apellido, es que si tuviera esta cosa, no, el Señor a todos nos proporciona lo justo y necesario, y el Señor sabrá por qué a veces nos priva de tener algún bien material, porque de pronto el obtenerlo puede de alguna manera torcer nuestros sentimientos, nuestra voluntad. Por eso le pedimos hoy al Señor, por intercesión de San José, que en ese camino de la unidad, de la sinceridad, podamos mostrar la grandeza de Dios, que no es más que amar, perdonar, servir, y dar ayuda a aquellos que más lo necesitan. Y finalmente nos unimos a toda la familia desde Caucasia, que envía esta santa misa por un año más de vida de Sandra, por la cual hoy oramos por su perseverancia, especialmente por su salud y sus proyectos junto a toda su familia. Que el Señor a todos pues nos dé su gracia y bendición, y nos haga crecer cada día esa semilla, es decir, ese don, talento y carisma, colocarlo siempre al servicio de los demás. A Jesús sea el honor y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Les invito a que nos pongamos de pie y hagamos oración, oramos de manera especial por toda la iglesia, por todo el pueblo de Dios, especialmente oramos por nuestro seminarista Sebastián Araña, que mañana rendirá su examen final, para que el Espíritu de Dios lo ilumine y tenga ese resultado, roguemos al Señor. Escúchanos Señor, te rogamos. Oramos por todos nuestros hermanos enfermos, por aquellos que sufren en su cuerpo y en su alma, por aquellos que atraviesan momentos difíciles, roguemos al Señor. Escúchanos Señor, te rogamos. Oramos por cada familia, por cada hogar, por cada matrimonio, que hoy sufre la enfermedad, que vive el desempleo, el duelo, que atraviesa la división y separación, roguemos al Señor. Oramos por todos nuestros fieles difuntos, familiares, amigos, seres queridos. De manera especial nos queremos unir con estas dos familias de Calama, que en el día de ayer vieron esta partida de estos dos chiquillos jóvenes deportistas, quienes iban a representar a Calama, pero allí fue su vida arrebatada por la bendita imprudencia del alcohol. Oramos por sus almas de estos chiquillos y la fortaleza de su familia, por David Hans, roguemos al Señor. Escúchanos Señor, te rogamos. Y en un momento de silencio pidamos al Señor esa intercesión de San José por aquellas esclavitudes, ataduras, asedias del maligno y por todo aquello que muchas veces nos quiere separar de Dios. Por todo lo que hay en sus vidas, en sus corazones, que se haga siempre la voluntad de Dios por intercesión de San José diciendo, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Tomamos asiento y junto al pan y al vino le presentamos al Señor nuestras vidas cantando. En tu altar Señor le ofrecemos hoy día el pan, te ofrecemos el vino también. Gran y vino de amor Con esta ofrenda, Señor Junto a ti queremos estar Tu cuerpo y tu sangre, Señor Será más fácil llegar En tu alma, Señor Te ofrecemos hoy día el pan Te ofrecemos el vino también Tan divino de amor Oren, hermanos y hermanas Para que este sacrificio mío y de ustedes Se haga la vida a Dios Padre Todopoderoso El Señor recibe en tus manos Este sacrificio para la gloria de su nombre Para nuestro bien y de toda su santa iglesia Te suplicamos Señor que así como San José Sirvió con sincera entrega a tu Hijo Unigénito Nacido de la Virgen María También nosotros podamos celebrarte en esta santa misa Con un corazón puro Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor esté con cada uno de ustedes Y con tu Espíritu Levantemos el corazón Donde debemos levantarlo hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo e innecesario En nuestro deber y salvación Darte gracia siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Y alabar, bendecir y proclamar tu gloria En este día de veneración a San José Porque Él es el hombre justo Que diste por esposo a la Virgen Madre de Dios El servidor fiel y prudente Que pusiste al frente de tu familia Para que haciendo las veces de Padre Guiara y cuidara a tu Hijo Único Concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Jesucristo Señor nuestro Por eso con los ángeles cantamos sin cesar El himno de tu gloria Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo, el cielo y la tierra Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo, el cielo y la tierra Hosana, Hosana, Hosana En el cielo Hosana, Hosana Hosana En el cielo Bendito es el que viene en nombre del Señor Hosana, Hosana, Hosana En el cielo En el cielo Hosana, Hosana, Hosana Hosana, Hosana En el cielo Vivamos este momento de la Eucaristía Desde la fe y la humildad Y que sea una oportunidad para agradecerle a Dios Encontrarnos y desahogarnos en Él Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor Él mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Toma y comen todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mi Dios y Dios mío Señor mi Dios y Dios mío Señor mi Dios y Dios mío Del mismo modo acabada la cena tomó el cannes Y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Toma y bebe todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hacer esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. 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 De mente que el Espíritu Santo congreve en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Monseñor Oscar, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Bendice la vida de tu hija, Sandra Yolima Zapata, hoy en un año más de su vida. Derrama siempre el don de la salud. Bendice la vida de su familia, de Marcos y toda su familia, y concédele siempre esa perseverancia, aumento en la fe, la esperanza y la caridad. Acuérdate también de todos nuestros hermanos difuntos, familiares, amigos, seres queridos, especialmente por estos jóvenes deportistas, calameños, por Hans y David, para que el Señor les conceda el descanso eterno, y a su familia la fortaleza. Oramos también por las almas del Padre Alberto Jaramillo, Padre Reginaldo Velázquez, Monseñor Macario Botero, Monseñor Orocimbo Fuenzalida, Padre Gustavo Quirós, Rey Mundo Rojas, por Modesta Eustaquia Valentina Bautista. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, hoy en su martes, dedicado a María auxilio de los cristianos, su esposo San José, los apóstoles de los santos, San Francisco de Asís, Santa Laura Montoya, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Recordemos en esta parte de la doxología final, que es donde se manifiesta el poder de Cristo, vida, ese don de sanar a los enfermos, el ser liberados por el mal, por el demonio, por el alcohol, por cualquier esclavitud que tengamos, y damos esa liberación. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, con honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Amén, amén, amén. Llenos de confianza y de humildad en el Señor, digamos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo, tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concede de la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén, amén, que la paz del Señor Jesús esté siempre y permanezca con cada uno de ustedes, y con tu espíritu, con alegría nos damos ese abrazo de paz. Digamos todos, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad en nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad en nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy niño de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarte. Ofrecemos nuestra comunión espiritual por nuestros hermanos enfermos, por aquellos que están sin trabajo, digamos. Yo quisiera, Señor, recibirte, con aquella pureza y humildad, con que te recibió vuestra Santísima Madre, con el Espíritu y fervor de los santos, y ahora que no puedo hacerlo, ven a mi alma, y jamás permita, que me separe de ti, amén, que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna, amén. Amén. Cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Ya no eres pan y vino Ahora que eres cuerpo y sangre Vives en mí De rodillas yo caigo Al contemplar tu bondad ¿Cómo no te voy a adorar? Tras te pierdes en mis labios Tu gracia va inundando todo Mi corazón Por esa paz que me llena De alegría mi ser ¿Cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi salvador Amor eterno, amor divino Ya no falta nada Lo tengo todo Te tengo a ti Ya no falta nada Lo tengo todo Te tengo a ti Amén Amén Amor eterno, amor divino Amor eterno, amor divino José Labrián Queremos cantarle hoy el cumpleaños Unirnos en esta acción de gracias a Dios Estas son las mañanitas Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser tu cumpleaños Hoy por ser tu cumpleaños Amor eterno, amor divino 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 En la fila del bautizo cantaron los ríos señores. Ven amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. Peldaño, Peldaño, de Olima, feliz cumpleaños. Muchas gracias hermanitas, sé que la familia agradece desde Colombia esta muestra de cariño y oración. Nos consagramos hoy a María Auxiliadora, especialmente consagro la vida de ustedes, sus familias, sus hogares. Bendícenos, oh María Auxiliadora, que tu bendición santísima permanezca siempre con nosotros, en la alegría y en la tristeza, en el trabajo y en el descanso, en la salud y en la enfermedad, en la vida y en la muerte durante toda la eternidad. Oh bendición de María Auxiliadora, dichoso quien te la pide, recibe y guarda, y después de tenerla aquí en la tierra, la llevan su último suspiro como prenda de vida eterna. Amén. María Auxilio de los cristianos. Rueda por nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ángel de la guarda, mi dulce compañía, no me desampares, ni de noche, ni de día, hasta que nos pongas en paz y alegría, con todos los santos, Jesús, José y María. Amén. Que el Señor esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Y que por intercesión de San José, el Señor los guarde y los bendiga a ustedes, sus familias, sus enfermos, sus comunidades, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Podemos quedar en la paz y en la alegría del Señor. Y en los gracias a Dios. Que tengan todos una feliz noche en el Señor, y le cantamos a María Santísima. La madre de todas fue la escobida, fuiste tu María la elegida, Madre del Señor. Madre de salvador, María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo. Nuestra Madre eres tú. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo. Nuestra Madre eres tú. Ave María Purísima. Ave María Purísima. Ave María Purísima. Ave María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo. Ave María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo. Gracias.